¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver una mecánica oculta que tiene el proteico, que como ya sabéis es un objeto que te da muchísima armadura. Encima tú cuando pegas a los enemigos consigues aquí acumulaciones, hasta un máximo de 8. Cada acumulación lo que te da es más armadura. Pues bien, vamos a ver qué sucede si compramos este objeto con dos campeones en concreto. El primero de los campeones es Nunu. Y es que finalmente sirve de algo que nos choquemos contra algún muro cuando tenemos la bola de nieve. Y fijaros que yo choco aquí y como veis comienzo a conseguir acumulaciones del proteico. Tened en cuenta que para conseguir estas acumulaciones nos tenemos que pegar contra los enemigos, porque si no, en teoría, no las deberíamos de poder conseguir. Y la pregunta del millón es ¿por qué nosotros cuando nos chocamos contra algún muro conseguimos aquí acumulaciones de este objeto cuando no hay enemigos cerca realmente? La respuesta es muy sencilla. Fijaros que nosotros cuando chocamos contra un muro, nos aturdimos aquí unas pequeñas milésimas de segundo. Y el juego lo que piensa es que algún enemigo nos ha aturdido. Por tanto, aquí comenzamos a conseguir las acumulaciones. Y el segundo campeón es Blitzcrank. Su W, como ya sabéis, te da más velocidad durante unos segundos, pero cuando finaliza esa velocidad te ralentiza. Pues bien, tú si compras este objeto, fijaros que cuando consigue la ralentización, automáticamente conseguimos aquí acumulaciones de este objeto. Esto realmente ocurre porque el juego tiene en cuenta que algún campeón enemigo te ha ralentizado. Y lo que no tiene en cuenta es que lo has hecho tú mismo con una habilidad, como es en el caso de Blitzcrank con la ralentización. Y con uno con la bola de nieve que cuando se choca, tiene ahí unas milésimas de segundo en la que aparece como aturdido. Y esto es lo que hay gente, finalmente podemos sacarle provecho a chocarnos con los muros con Unu o a ralentizarnos con Blitzcrank. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.